Estaba diciéndoles que parece el castillo de Blancanieves, ¿ya viste? Ahí está el pozo, el río, alrededor, yo sabía un portal ahí, del castillo. Pues ya ves que ahí decían que son los deseos, ¿no? Miren lo que bonito. Este es el pozo de los deseos. Entonces vamos a desear y pedir prospero absoluto y total para todos, que todos puedan venir y disfrutar de esto en persona, activo, y nosotros cuando querramos. Muy bien, así lo vivamos. Activo. Aquí es una pequeña torre, unos jardines, ¿no? Esto está majestuoso. Chiquito pero hermoso, miren, no, no, no. Imagínate aquí, vienes en tu... ¡No! ¡Qué hermoso! ¡Gracias!